La vamos a enfrentar con todo respeto, debido con todas las ganas y sabemos que no va a ser fácil. En todas las competencias no hay rival fácil. El día del primer partido contra Belice, aquí se sorprendieron algunos porque no le metimos cinco. Ahora, esos que piensan así, ¿qué opinan? Partido difícil, complejo. Belice ha progresado dentro de su estilo, pero ha progresado y ha ganado comportamientos del fútbol de hoy. Jorge, el no darle rotación a la portería, ¿lo hace pensando en el primer partido eliminatorio? Cuando termine la copa le contesto la pregunta.